Hola. Cuando la selección continuará en los problemas de tipo prueba, los problemas más pequeños que podrían estar en formato de preguntas de opción múltiple. Tenemos una empresa que tiene costos fijos de $35,000, un margen de contribución del 25%, si las ventas esperadas son de $200,000, ¿cuál es el margen de seguridad como porcentaje de las ventas? Así que primero vamos a pensar, bueno, ¿cuál es el margen de seguridad? ¿Cómo podemos calcular el margen de seguridad? Voy a poner dos puntos allí. Vamos a calcular que van a ser las ventas menos menos el punto de equilibrio. Así es como vamos a calcular eso. Entonces, ¿tenemos el material para hacer eso? Tenemos primero los $200,000 que van a ser las ventas, el punto de equilibrio. No tenemos eso, así que lo vamos a necesitar. Eso es algo que necesitaremos para calcular el margen de seguridad. Y ese será nuestro cálculo final. Así que por eso hará que eso salga a la luz, y eso es lo que estamos buscando. Ahora, una vez que consigamos eso, entonces tenemos que obtener el porcentaje, y ese será simplemente el margen de seguridad dividido por las ventas. Así es como vamos a obtener un margen de seguridad como porcentaje de las ventas. Así que ahora tenemos que averiguar cuál será el punto de equilibrio. ¿Cómo vamos a conseguir el punto de equilibrio? La fórmula del punto de equilibrio estará, estará aquí. Es el costo fijo sobre el porcentaje del margen de contribución. Así que puedes memorizar eso. Puedes deducir que probablemente quieras tener eso en algún lugar a mano para ti cuando estés tomando las preguntas del examen. Y eso va a hacer que el costo fijo que se nos da aquí arriba es el 35, voy a poner una coma mil. Voy a poner alt enter para que vaya debajo, y vamos a dividir eso por el 25%, que también se da en el problema aquí arriba como la relación de margen de contribución. Voy a seguir adelante y subrayar eso y presionar enter, luego volver a la celda, luego podemos centrarla. Así que esa es nuestra proporción que necesitamos para hacer nuestro problema de división. Por lo tanto, entonces podemos tomar esto igual a 35 mil solo vamos a calcular esto dividido por el punto 2520. 5% es punto 25, y eso nos dará el 140, así que ese es el punto de equilibrio, así que 140 para que podamos conectarlo aquí. Eso es igual a esto, 140 que acabamos de calcular allí mismo. Y, por lo tanto, el margen de seguridad es igual a, si pensamos que vamos a obtener 200.000, decimos, bueno, ¿cuánto por encima del punto de equilibrio, donde no obtenemos ninguna ganancia, estamos menos los 140, lo que sea? Tener un margen de seguridad de 60.000. Bueno, ¿cuál es el margen de seguridad como porcentaje de las ventas? Entonces, bueno, eso va a ser igual a los 60.000 divididos por los 200.000, así que eso es lo que va a ser una proporción. Ahora, no es cero, por supuesto, porque eso significa que no hay decimales aquí. Así que vamos a ir a los números de la pestaña de inicio, y podemos aumentar, va a ser un 30%, o simplemente podemos llegar a este porcentaje, y ahí tenemos eso. Entonces, 30%, ¿cuál es el margen de seguridad como porcentaje de las ventas? Cada vez que veas como un porcentaje de las ventas, va a ser esa proporción. Son los 60 por encima de las ventas. En este caso, el siguiente dice que durante su año fiscal más reciente, la empresa tuvo ventas totales de 3.260.000, un margen de contribución de 1.530.000, y un ingreso antes de impuestos de 445.000, lo que debería haberse reportado como costos fijos en el estado de resultados de margen de contribución de la empresa para el año en cuestión. Muy bien, vamos a hacer nuestro cálculo aquí. Este es un tipo de cálculo del costo del volumen, y vamos a comenzar con las ventas, tal como lo haríamos con un estado de resultados, que sería el en este caso, 3.260.000 pero diferente a una cuenta de resultados estándar que vamos a restar a esos costes variables, y eso nos dará entonces el margen de contribución. Y no sabemos el costo variable. No nos dieron eso, pero sí nos dieron el margen de contribución. Así que sabemos que el margen de contribución es de 1.530.000, y no nos pidieron el coste variable. Y realmente no necesitamos averiguarlo, pero también podríamos, porque está ahí. Y ahí. Sabemos que la fórmula para esto sería entonces los 3.260.000 menos el costo variable, algo así como nuestro hecho X, la incógnita. Y eso debería ser igual a esto, 1.530.000. Así que si resolvemos el costo variable, podemos ver que básicamente va a ser un problema de resta, ¿verdad? Entonces, el costo variable, entonces si resolvemos esto va a ser igual a esto, 3.260.000 menos 1.530.000, y ese debería ser el costo variable. Si pudiéramos ver eso aquí mismo, podríamos ver que es un problema de resta. Obviamente van a ser las ventas menos el margen de contribución. Y podríamos comprobarlo diciendo, está bien, bueno, eso funciona. Si saco la calculadora aquí, ¿funciona decir eso? 3.260, menos 1.730, y sé que me dejé tres ceros, pero lo mismo. Sí, eso funciona. Bien, entonces eso es todo, y luego vamos a decir que vamos a tomar el costo fijo, que es lo que estamos buscando. No lo sabemos, y luego tenemos los ingresos, antes de impuestos. Es algo así como el ingreso neto, el ingreso neto antes de impuestos. Y nos dieron ese número. Así que, una vez más, nos vamos a centrar en un número. Nos dieron los 450.000, así que, una vez más, estamos retrocediendo en este número. Así que restamos estos dos para llegar aquí, y ahora estamos tomando esto menos esto para llegar aquí. No sabemos qué es esto y, una vez más, va a ser un problema de resta. Puedes ver que es un problema de resta diciendo, bueno, si es esto menos esto llega a aquello, entonces esta debe ser la diferencia entre esto y aquello. Si eso no está claro, entonces escríbelo. Algebraicamente, podemos decir que es 1.530.000 menos los 4.450, lo siento. Menos el costo fijo, la variable es igual al espacio, el 4 es igual a 445, y luego, si lo escribes de esta manera, puedes ver algebraicamente que básicamente va a ser un problema de resta, porque vamos a restar el 1.530.000 de cada lado, por lo que el costo fijo sería igual a 445.000, menos el 1.530, y listo. Y ahí tendríamos eso. Y luego tendríamos que darle la vuelta al cartel, por supuesto. Así que vamos a darle la vuelta al signo diciendo negativo de eso. Así que déjate hacer las matemáticas en eso. Pero puedes ver, por supuesto, si conectamos eso aquí, si decimos que esto va a ser igual a este número menos este número, entonces eso es todo. Y entonces podemos volver a verificar nuestro trabajo sacando la calculadora y diciendo, está bien, eso funciona. Si tomamos el 1.530 menos el 1.085, eso nos dará el 445, así que eso funciona. Entonces, si solo hay tres números, probablemente puedas conectar algo allí y luego verificarlo dos veces. Si es un obviamente es un problema de resta. En este caso, el siguiente dice que una empresa espera vender 25.025.625.600 unidades de su producto a 18 dólares por unidad, se prevé que el ingreso antes de impuestos sea de 60.600, si el costo variable por unidades de 9 dólares, el costo fijo total debe ser lo que. Muy bien. Así que podemos, podemos sacar esto y poner lo que sabemos aquí. Una vez más, vamos a tomar nuestras ventas menos nuestro costo variable que nos dará nuestro margen de contribución menos el costo fijo que nos dará básicamente nuestros impuestos sobre los ingresos netos. Así que por el lado de las ventas, vamos a empezar con las ventas y tenemos expectativas firmes de vender 20 unidades. Así que tenemos unidades que vamos a tener y luego el costo por unidad, así que tendremos el costo así que las unidades y el costo, y luego tendremos el total, ¿verdad? Así que tenemos que hacer este cálculo aquí. Así que conseguimos 25.6 unidades. Cuestan 18. Lo siento, y esto es ventas de costo o costo. Va a ser una cosa o la otra. Podemos seguir adelante y centrarlos, si queremos, en la pestaña inicio, yendo al centro, y podemos ponerlo en negrita, muy bien, así que tenemos esto igual a 25.6 por 18. Así que tienen 25.6 unidades por 18. Eso significa que vamos a tener ventas de 460.800 de costo variable. Recuerde que esos cambios en relación con el número de ventas. Es por eso que lo estamos dividiendo de esta manera, en lugar de un estado de resultados estándar, porque podemos hacer este tipo de estimación, estimación de esta manera. Así que vamos a decir, está bien, el costo variable para las 256 unidades va a ser de 9 dólares, 9 dólares por unidad. Eso se nos da aquí. Por lo tanto, los costos variables van a ser 25.600 por 9. Ese es el costo por unidad. Y ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir menos que va a ser el margen de contribución. El margen de contribución va a ser igual al precio de venta menos el costo variable, y ese es nuestro margen de contribución. Así que pondré un sublayado allí. Y luego lo que hacemos es restar el costo fijo. Así que recuerde, solo hay dos tipos de costos que estamos viendo aquí, dividiéndolos entre variables y fijos. El costo fijo es la incógnita. Eso es lo que no sabemos. Voy a seguir adelante y sublayar eso. Lo que nos dieron, una vez más, es que nos dieron el número final, que iba a ser ingresos. Por lo tanto, se trataba de ingresos antes de impuestos. Así que vamos a decir, el ingreso va a ser esto menos este número. Pero no sabemos ese número, así que no podemos hacerlo todavía. Y entonces, pero nos dieron ese número, va a ser 60.600. Así que tenemos que decir, está bien, esto menos esto va a ser igual a eso. Y obviamente, de nuevo, eso va a ser un problema de resta. Más o menos se puede ver. Se puede decir, bueno, sí. Esto menos esto va a ser igual a eso. Luego tengo que restar que tiene que ser la diferencia entre esto y aquello. Podrías anotar eso algebraicamente, 230.400 menos algo, que, en este caso, es el costo fijo. Esa es nuestra incógnita igual a 60.600, por lo que podríamos verlo algebraicamente, estamos resolviendo costos fijos, lo que significa que tenemos que restar esto de cada lado, lo que nos dejará con un negativo, y luego tendremos que quitar el negativo de cada lado. Así que voy a hacer el problema de la resta, y decir que el costo fijo es igual al voy a hacer los 200, que sería, algo como esto. Podríamos decir que es el negativo voltear el signo de 60.600 menos el de 230.400, así que di un par de pasos en uno y ahí, y hay un problema de resta. Así que podemos ver que es un problema de resta aquí. Básicamente, vamos a decir que son los 230.400 menos los 60.600, y no hay ningún problema real para hacer una estimación si no estamos totalmente seguros, porque podemos verificarlo dos veces y decir, bueno, ¿eso funciona? 230.400 menos los 169.800, ¿es eso igual? 60.600 lo hace. Muy bien, así que parece que está bien. La siguiente dice que durante marzo, la empresa espera que sus ventas totales sean de 163.000, su costo variable total sea de 95.3 y su costo fijo total sea de 25.3, el margen de contribución para marzo es, por lo que este va a ser nuestro mismo cálculo. Vamos a empezar por las ventas. ¿Cómo calculamos el margen de contribución? Primero tomamos las ventas y ese va a ser el 163, nos dieron ese número menos el costo variable, y en realidad nos dieron esos números 95.300, y eso debería darnos el margen de contribución, que solo va a ser las ventas menos el costo variable. Así que todo lo que tenemos que hacer es básicamente conocer la fórmula que hemos estado usando para hacer eso, para llegar a los costos variables, notar que nos dan información extra, que nos va a dejar preguntándonos. Que ya sabes, cuando hacemos el problema como, ¿por qué nos dan esa información extra? Pero eso es lo que sucede a veces en las preguntas de opción múltiple que a continuación dice una empresa, el producto de la empresa se vende 12.02 a dólar por unidad, y tiene un costo variable de 5 dólares con 3 centavos centavos por unidad. Los costos fijos totales de la empresa son de 97.900, el punto de equilibrio en unidades es lo que hay, por lo tanto, fue un factor clave aquí, estamos buscando el punto de equilibrio en unidades. Hemos buscado el punto de equilibrio en dólares de ventas totales. En este caso, vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades. ¿Cuántas unidades necesitamos producir para alcanzar el punto de equilibrio? La forma en que vamos a hacer eso es que vamos a tomar el margen de contribución por unidad y dividirlo en el costo fijo. Así que echemos un vistazo a eso y veamos si tiene sentido. Vamos a decir, está bien, las ventas por unidad son 12.02, y el costo variable por unidad 5.03 voy a tener que agregar algunos decimales aquí, obviamente. Así que voy a resaltar toda esta área donde mis cálculos van a ir a la pestaña inicio, van a ir a los números, van a agregar algunos decimales así, muy bien, eso significa que tenemos el margen de contribución por unidad. Entonces, el margen de contribución por unidad va a ser lo que obtendremos, los vendemos todos 12.02 a dólar y cuestan 5 dólares con 3 centavos, por lo tanto, nos vamos después del costo variable con 6 dólares con 99 centavos por unidad que vendemos. Así que ahora podemos averiguar, bueno, ¿cuántas unidades tenemos que vender para que nos guste, pagar el costo fijo para que nos guste, básicamente pagar el alquiler? Siendo el alquiler uno de los principales gastos fijos, donde el alquiler no cambia de un mes a otro. Entonces, ¿cuántas unidades después del costo variable tenemos que pagar para cubrir esto? Entonces, para hacer eso, vamos a tomar el costo fijo de 97.900, y dividirlo por el margen de contribución por unidad. Digamos que es igual a esta celda, que es esta 699, vamos a dividir esas dos. Así que vamos a tomar los 97.9 divididos por los 6,996 dólares con 99 centavos, lo que significa que vamos a tener que vender unos 14.005, y obviamente ten en cuenta que no se divide de manera uniforme, lo que significa que probablemente vamos a tener que redondear hacia arriba si queremos alcanzar ese punto de equilibrio. Así que probablemente seremos 14.006 ahora, si quisieras ver las ventas en dólares, podrías multiplicar eso por el precio de venta. En este caso, si pedían las ventas en dólares, que fueron 12.02 por unidad. Así que esta es la cantidad de unidades que necesitamos hacer multiplicada por el precio de venta. Y entonces podríamos llegar a los dólares que serían esto multiplicado por los 12.02, luego serían las ventas en dólares. El siguiente dice que un producto se vende a 260 por unidad, y su costo variable por unidad es de 189, los costos fijos en 432.000 si la empresa quiere obtener 38.020 ingresos antes de impuestos. ¿Cuántas unidades hay que vender? Bien. Así que esto va a ser similar al punto de equilibrio en unidades, pero ahora solo vamos a agregarle la cantidad de ganancia que queremos obtener. Así que lo primero que tenemos que hacer es obtener el margen de contribución por unidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las ventas por unidad, y eso es que vamos a hacer los 260 que es por cuánto vendemos nuestros artículos en este caso, y luego vamos a tomar el costo variable por unidad, porque esas cosas cambian de manera similar, a diferencia del costo fijo, y ese va a ser nuestro margen de contribución por unidad. Así que vamos a restar eso. Vamos a tomar los 260 menos los 189 de margen de contribución por unidad. Ahora recuérdalo en términos del costo fijo, el punto de equilibrio en unidades. Simplemente tomamos el costo fijo dividido por esto, que es la cantidad de dinero de la que nos estamos alejando después de cada venta de unidades. Así que tendría sentido decir, bueno, si el alquiler es el que sea el alquiler, entonces cuántas de esas unidades tenemos que pagar para vender, para básicamente pagar los costos fijos que sabemos que van a suceder. Ahora, la única diferencia cuando estamos proyectando ingresos es que vamos a tomar el costo fijo, que nos dieron en 430, 2000 y le vamos a sumar los ingresos que queremos obtener. Queremos obtener ingresos antes de impuestos. Estamos estimando 38.020, tuvimos que agregar esos 20 por alguna razón. Así que eso probablemente va a estar bien. Y luego eso significa que si lo sumamos, entonces vamos a decir, esto va a ser el 432 más el 3,820, que este es el número que tenemos que superar con nuestras 71 unidades. Así que tenemos que decir, cuántas unidades tenemos que vender para que las 71 sumen estos 470,020, y ese va a ser el margen de contribución por unidad. Aquí está el 71 y luego vamos a dividir esto. Así que vamos a dividir esto. Vamos a decir que esto es igual a 470,020 dividido por el margen de contribución de 71 por unidad significaría que tendríamos que vender alrededor de 6,620 unidades y queremos saber cuántos ingresos en dólares necesitaríamos para hacer esos 38,020 ingresos netos antes de impuestos. Podemos multiplicar por el precio de venta. Vamos a venderlos por 260,020 recuerden aquí, y eso significa que necesitaríamos ingresos de 6,620 veces los 260 de 1,721,200 empresas. El punto de equilibrio en unidades es 1,700, el precio de venta por unidad es 12 y el costo variable por unidad es 9. Si la empresa vende 3,900 unidades, ¿cuál es la utilidad neta? Así que vamos a hacer nuestro cálculo para el ingreso neto. Vamos a tener nuestros tres encabezados, sin embargo, van a ser el número de unidades que tenemos, luego vamos a tener el precio de venta y el costo por unidad, y luego vamos a tener el total aquí. Así que esto va a ser lo que tenemos. Voy a ponerlo en negrita. Podemos subrayarlo, podemos centrarlo y obtuvimos estas ventas. Entonces las unidades que vamos a vender, dicen que vamos a vender en nuestra proyección, 3,900 unidades y el precio de venta por unidad 12. Así que vamos a decir que el total sería igual a 3,900 por 12, y eso nos daría 46,8. Luego tenemos el costo variable. Así es como calculamos dentro de este cálculo, y vamos a decir que el costo variable por unidades es de 3,900 unidades nuevamente, y los costos variables son 9. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a los 3,9 veces el costo de 9 dólares por unidad. Y eso nos dará el costo variable total, 35,100. Esto nos da el margen de contribución. Así que el margen de contribución de nuevo, 3,900 unidades, y podemos obtener el margen de contribución por unidad. Voy a seguir adelante y subrayar esta pestaña de inicio. El margen de contribución por unidad sería igual a 12, menos 9. Entonces, después de cada unidad que vendemos, nos vamos con 3 dólares y creemos que podemos calcular esto de dos maneras. Podemos decir que queremos el 86,46 menos el 35,1, y eso nos dará el 11,7. También podríamos haber calculado diciendo que queremos que los 3,9 por 3, el presupuesto de contribución por unidad obtenga el 11,7. Ahora, lo siguiente que necesitaríamos son los costos fijos. Los costos fijos. Eso es lo que no saben. Donde no nos dieron los costos fijos. No sabemos cuáles son los costos fijos, y eso nos daría el número final aquí, que va a ser el ingreso neto, y el ingreso neto, no lo sabemos tan bien. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, una pregunta, ¿cómo podemos respaldar este costo fijo? ¿Cómo podemos conseguir ese número? El siguiente cálculo que nos dieron, nos dieron que el punto de equilibrio está en unidades, 1,700 para que podamos echar un vistazo a ese cálculo. ¿Cómo obtenemos el cálculo del punto de equilibrio, el cálculo del punto de equilibrio? El retiro es un costo fijo. Así que el costo fijo y eso se va a dividir por el margen de contribución. Así que el margen de contribución por unidad, digamos por unidad. Así que sabemos cuál es ese número, que es 3 y sabemos que el punto de equilibrio está en unidades, 1,700. Así que aquí lo tenemos. Estamos buscando este costo fijo. Eso es lo que estamos buscando. Y nosotros y nosotros sabemos que va a ser esto dividido por eso es 1,700. Esto dividido por eso es un 7. Por lo tanto, si es una división para llegar aquí, probablemente sea una multiplicación para volver allí, podemos verificarlo diciendo, bueno, va a ser un costo fijo que se va a dividir por 3. Tiene que ser igual al 1,7. Esa es nuestra fórmula. Y por lo tanto, para resolver el costo fijo, si somos una división, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que multiplicarnos. Por lo tanto, el costo fijo va a ser igual a 3 por 1,7. Así que hazlo de nuevo, es igual a 3 por 1,7. Y eso nos da nuestro 5,1. Así que hagámoslo una vez más. Es una división para ir de aquí para acá. Así que probablemente sea una multiplicación, que va a ser 3 por 1,7. Y no hay ningún riesgo real en que lo hagamos, porque siempre podemos revisar nuestro trabajo y decir, bueno, ¿eso funciona? A ver si sacamos el 5 dividido por 3, luego obtenemos el 1,7. Así que eso parece ser correcto. Ese es ahora nuestro costo fijo. Así que ahora teníamos que encontrar el costo fijo. Así que ese va a ser el 5,1. Y ahora finalmente podríamos llegar a nuestro ingreso neto, que va a estar donde estábamos antes del margen de contribución de 11,7, menos el 5,1. Así que es un poco difícil volver a eso. Ahí hay algunas cosas.